Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Vamos a jugar un clásico. Ustedes saben que le rehúyo un poco a los clásicos. No por nada, sino simplemente porque no me siento del todo cómodo con mi performance ante juegos que jugó todo el mundo. Pero aún así, quiero ver si son todos tan cocoros con el Prince of Persia. Así que me la banco. Vamos a jugar una hora, como lo prometí. Una hora, o sea, todo hasta morir en el Prince of Persia. Sin megahit, o sea, sin trucos, porque había que escribir megahit al cargarlo para poder pasar de nivel sin perder vidas, sin perder tiempo, mejor dicho. En este juego que protagonizamos justamente un príncipe de Persia que tiene que rescatar a su princesa de las manos del horroroso vizir. Y bueno, un juego que obviamente mama del karateka en cuanto a cinemáticas. Esto ya lo dijimos. También mama del shoplifter en cuanto a sus movimientos fluidos. Es la misma empresa, Brotherburn. Y luego es el papá del Another World, del flashback y toda la pelota que vino luego de estos juegos cinemáticos con buen movimiento. El creador de este juego, Jordan Mechner, copió, digamos, como que filmó a su hermano y le copió los fotogramas exactos comportándose de una manera humana. Por eso van a ver unos gráficos y unos movimientos que no son usuales en las computadoras personales de principios de los 90. Van a ver un juego cinematográfico. Van a ver un juego simple, pero a la vez con un tipo de salto interesante. Van a ver un juego con mucho espadeo. Es un juego impecable, básicamente, teniendo en cuenta que tiene 32 años. Impecable desde mi punto de vista. Es enojante. Me van a ver putear. Pero preparen, saquen a los niños de la pantalla. Saquen a los niños de la pantalla porque me van a ver putear como nunca, calculo. Pero aún así es un juego muy moderno en cuanto a que dura una hora y termina. Y vos tenés que ir mejorando tu performance en esa hora. Excelente, excelente. Moderno, simpático, simple, directo, pero con narrativa, pero con una narrativa que no molesta, que no tiene tanta letra, tanto de entender nada. Esa narrativa me gusta porque es puntual. Ustedes lo van a ver. La chica aparece, aparece el visir, aparece la rata, aparecen cosas in-game que te marcan un poco la onda. Aparece el esqueleto, aparece la sombra, aparece este, lo otro, bla, 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 bla. Así que eso es lo que me gustó. Un juego que genera narrativa desde las mismas reglas y cuando pone cinemáticas no molesta, sino que suma. No es una película. Es unos segunditos que te dicen, che, vas por acá. Es por acá. Barón es por acá. Prince of Persia para PC de OS. 1991, ¿en dónde? En el canal de los clásicos. En el puteador que nadie ve. Epimundo. Esto se saluda así, se saluda, se hace la veña acá directamente porque esto es un clásico, un clásico de todos los tiempos. Hay que tenerle mucho respeto al príncipe de Persia, gente. Acaban 60 minutos de pura furia y no practiqué nada. Ven, ya me tiré, ya me lastimé. No, practiqué una vez y después practiqué otra y la practiqué las dos en pedo. Estuve. Así que, bueno, básicamente hay que ir primero para la izquierda. Yo ya les voy mostrando. Para los que nacieron ayer y no conocen al príncipe de Persia, les digo que fue muy importante en la primera época de las computadoras, 286, XT. Yo lo jugué en una XT. Ahí vemos que podemos pisar algunos lugares que hay en el piso. Perdónenme que me estoy apurando porque el juego son 60 minutos y morís. O sea, y se termina el juego. Bueno, acá hay que tomar carrera, ¿ven? Y no pisar ahí. Ven que ahí hay como otro coso para pisar, otra baldosa para pisar. Y esa es la que cierra la puerta. Uy, no. No. ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo de mierda que soy, boludo! Me estoy familiarizando con los controles, perdonen, eh. Bueno, esa inercia que tiene, boludo, la concha de su madre. Ya arranqué mal, arranqué mal. Me voy a concentrar para pasar este primer nivel. Este, tiene un tipo de inercia que hace buffer, ¿vieron? O sea, bueno, acá hay como un techo que se puede caer. Y me aplastó la cabeza por pelotudo. Teniendo apretado el shift, das pasitos. Pero por suerte acá tenemos una poción que la tomamos con el mismo shift. Y revivimos un poquito, ¿no? Todo se hace con el shift y con los botones de, eh, con, ¿cómo es? Con los botones direccionales, con el teclado direccional, con las flechitas. Para mí era todo muy nuevo cuando venía de la Commodore. Yo estaba acostumbrado al joystick, ¿no? Que no tenga joystick mi PC, la PC XT que me había comprado mi viejo. Era raro. Entonces las flechitas, me decía, en la PC se usan las flechitas. Me dijo, bueno. ¿Por qué no me chupás un huevo? Le dije, pero en realidad mi viejo tenía razón que había que conocer la PC, claro. Bueno, volvemos. Listo. Ahora sí. Qué pelotudo que me volví a lastimar la cabeza. Porque no estoy sabiendo dónde pararme para que no me... ¿Vamos por acá? Miren estos pinches, eh. Si los pasás despacito se abren. Y cuando hay que se abren, cuando hay que salen, ya no te podés pinchar si pasás caminando. Si te caes de una altura te matás. Te pinches como me pasó ya. No. Es una cagada porque me lastimé para venir a buscar una poción. Una cagada lo que hice. Pero les muestro un poco lo que es el camino del indio, ¿no? El camino del héroe. Y te podés... Bueno. No me quedé colgado. No. Ahí te quedás colgado con el shift. Acá también puedo quedarme colgado. Pero no hace falta. Es solamente apretar. Y aquí tenemos la espada. La famosa espada que todavía no... No éramos poseedores de ella, ¿no? La espada nos va a ser muy útil para espadear luego. Le mandamos un saludo a Lenina. Que quiere... Que seguramente... La concha de su madre, ¿eh? Que seguramente quiere ver porno... Porno de Pimundo. Pero no. Espadeo acá tiene otra connotación. Le decimos a la gente... A la gente chancha, ¿no? Básicamente. Que no. Bueno. Acá lo que hay que hacer es acercarse y dar el salto de fe. Así como hice yo. ¿Ven cómo se cerró ahí porque pisé? Qué violín, ¿no? Bueno. No importa. Como sea. Yo dije que voy a jugar... Upa. Estoy todo cagado, ¿eh? Jugando. Estoy todo cagado, en serio. Siento que me voy a mandar una cagada... Adelante de todos ustedes. Así que dispensenme. Ustedes dispensenme. A ver. Bueno. Ahora vamos para la derecha. Que es de acá. De acá venimos. Bueno. ¿Querés espadear? Te espadeo. Tomá. Por puto. Tomá por pelotudo. Y tomá y te la vuelvo a poner. Listo. Este es fácil. Este es un gil. Este es un gil. Después hay otros que espadean que da calambre. Y acá está la puerta del final. Que como todos saben... A ver. No hay nada. ¿Ya es que estuviera estado bueno que haya algo ahí arriba? Por eso me... Dale, pelotudo. Que se nos acaba el tiempo. Ahí está. Me voy a tomar un mate. Y voy a grabar. O sea, no grabar. Sino apagar y prender el OBS para que... Grabe lo que sé. Lo que ya ocurrió. Acá está la chica. La que tenemos que rescatar. Yo no hablo de la historia porque ustedes saben que a mí la historia me la paso por la gamba. Yo la historia me la paso por la gamba. Pero tenemos que rescatar a la chica esta que el vizir o el jafar o no sé cómo mierda se llama. Se quiere casar con ella a la fuerza y medio que la va a matar. Y ella está esperando a ver si yo la rescato. Porque le tiene que dar la... El sí se lo... Uy. A ver. ¡Ay, la concha de tu madre, boludo! Tomá. Me falta práctica con el espadeo. Recién quise frenarlo y no pude. ¡No! Menos mal que apreté el shift para quedar como colgado. Porque casi me tiro arriba a los pinches por pelotudo. Acá hay una vida. Una vidurre. Acá aparece José María Ruidoso. ¿Se acuerdan José María Ruidoso? Que era un hijo de puta, ¿no? Básicamente. O estoy mal yo. ¿Cómo es? ¿Estoy mal yo? José María Listorti hacía... Le hacían la cara a un viejo. Pero se supone que eso era humor. Bueno, ¿me vas a tirar la cosita? Tomá. Por hijo de puta. Estoy perdiendo tiempo igual, ¿eh? Pero no importa. Porque vamos a divertirnos con el... Acá no hay nada. Acá solamente está esta poción. Y no hay nada verga acá. Buah. Pero les muestro... También esto está bueno para los nenes, ¿no? Para los nenetos. Para los nenes que no conocen el Prince of Persia. Está bueno porque con cinco o seis cosas hicieron un juego estos tipos. Bueno, espadete americano. ¡Tac! ¡Tac! ¡Pumba! ¡Tac! Para arriba es... Para arriba es la espadeada esa que frena. Pero... Impecable esta vez. Impecable, Don Epi. Ya me van a ver putear. Porque por ahora vengo... Vengo... Vengo tranqui yo. Buah. Este tipo al instante me va... Me va... El niño que baila le va a robar cantaría en este momento Vicentico. Cuidado. Cuidado que te tira los pinches este hijo de puta. Alejate. Alejate de mí. No te muevas. Salí de acá. Salí de acá, ¿verdad? Tomá. ¡Uh! Aguanta el príncipe de Persia. Puto. Tomá. Y acá tenés una poción porque este juego es bondadoso. Te la da en la pera. Y esta poción azul... Que para los que teníamos un monitor monocromático... Porque yo lo jugué en el monitor ámbar. Y después en el monitor verde SGA. Porque no me gustaban los colores SGA. Y no se sabía de qué color era eso. No sabía si te mataba, te sacaba vida o no. ¡Uh! Y yo como un pelotudo volví a caer en la trampa. Pero no importa porque acá hay una poción. Está mal lo que hago. Pero me gusta. ¿Y ahora? ¡Ay! Me pegó, ¿eh? Me lastimó. Debo reconocer que me lastimó a este tipo. ¿Y acá? Bueno. Me quedan 50 minutos, gente. ¿Ustedes les parece que ya estoy en una sexta parte del juego? Porque voy a morir. Porque soy un pelotudo. ¿Ustedes les parece? Para 50 minutos es mucho. Tengo que hacer acá. ¡Ah! Está este violín. Violín. Violín en bolsa. Está acá. Toma. Sí, la puerta no se abre. ¿Dónde está el cosito? Ese es. ¡Uh! Ese es alto. Bueno, y ahora se viene una trinqui. Acá hay que hacer así y tener apretado el shift. Y te quedás colgado de ahí. Porque si no te la rompes la jeta contra el piso. Y sos un pelotudo. Te lo vengo a decir a vos. A vos, nene. A ver quién me está rompiendo las pelotas. Cerrá el orto. No, le mando un saludo al polaquito que en este momento me mandó un mensaje privado. Y yo no quiero saber nada. Yo estoy jugando al... Yo estoy jugando al Prinzos Persia. Estoy jugando al Prinzos Persia. Bueno, acá nos encontramos con algo feo. Acá te cogen. Esas cosas directamente te cogen. Y a mí me daba mucho miedo de pibe. Porque que te parta el medio y que quede todo sangrando por todos lados no era agradable de ver. Menos tu personaje, ¿no? Porque no es que estaba matando a un malo. Era tu personaje que es el buenardo de la película, ¿no? Entonces era medio triste todo. Sí, se veía venir que eso se iba a caer. Bueno, acá está la puerta. Pero ahí arriba está el botón para activarla, creo. Así que nos adelantamos así. Listo. Volvemos. Vamos por arriba. Ya estuve acá, hijo de puta. Capaz hay que ir por abajo. Pero no tengo ganas. Es para evitar la fatiga. No, no te caigas. Me equivoqué yo, ¿eh? Me equivoqué yo. Aprete mal yo. Un horror. Un horror. Vamos por acá. My mom. A ver. Perdonen que pongo caritas, pero... Adiós, mi plata. Adiós, mi plata. Se llama esto. Tomá. Ay, no, 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 no. Ay, hay que abrir esta reja y la reputa que te parió con la reja esta. ¿A qué hay que venir corriendo? A ver. Uy, qué poronga que es esto. Ahí me acordé. Bueno. Esto abre la reja. Ay, no. Metete, hijo de puta. Bueno, ahí está. Vamos. No, no, no. Casi me mato. Casi me mato por pelotudo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Casi me mato por pelotudo. 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 No, 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 no. Este es aquelete hijo de puta, boludo. No. ¿Habrá que ir por abajo ahora? No me acuerdo, boludo. No me quiero matar, boludo. No me quiero matar. ¡No! No me quiero matar, boludo. ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Vamos, don Epi! Voy a guardar. Nivel 5. Acá ya se pone peludo el asunto. No esperen grandes cosas de mí, eh. Ya acá no esperen grandes cosas. Ni me acuerdo cómo mierda es esto. Hubiera estado bueno tirarlo a la mierda, ¿no? Por pelotudo. Pero le quise ahorrar el sufrimiento a este hombre. También está bueno tirarlo muerto. O sea, que muere y caiga. Como que ya no... Como que ya no, ¿viste? Como que ya no va. No va más ese tipo. ¡Uf! Uy, me lo papeó. Me lo tomó la sombra. No me sirvió para nada. ¿Qué tengo que hacer yo acá? ¿Por qué? ¿Está bien perder eso? Vamos por abajo a ver qué hay. Pero por ahí vengo, boludo. Vamos por acá. Me pierdo, eh. Me pierdo. Igual está bueno que los decorados cambien. Ya este... Uf. Pero no hay nada. A ver. No hay nada. Y este pelotudo termina cayéndose ahí. Qué flaco favor me hace, boludo. La concha de su madre, boludo. La puta madre que lo parió. La puta madre que me parió. Hijo de mil puta. La puta madre que lo parió. La puta madre que lo parió. La puta madre que lo parió. Ya. No hay manera de rescatar eso Parece que el tipo te la papea seguro No sé, va, digo Los que saben para hacer los speedrunning y eso Van corriendo ya A muchos lugares Pasan corriendo las pantallas porque les parece mucho más útil Pero a mí me chupa la pija, por supuesto Perdonen las palabras que estoy usando Pero son palabras deprecadas Ya no se dice más pija ¿Cómo se dice ahora? Tubería Personas con tubería Bueno, a ver La puta que Terremil parió La puta que Terremil parió Hay que tratar de pegarle dos veces Una vez que uno para la espada ¿Vieron? Porque Yo no sé qué estoy haciendo ya Porque no estoy yendo por los mismos lugares Que antes, ¿no? ¿Saben qué no? No tengo ni ganas de cruzarme con esa mierda Ya Ya Yo ya estoy grande para eso ¿Entendés? Para tus jueguitos Nena Qué mal que calculé ese salto, boludo No Toma, toma la concha de tu madre No me puse el turbante Me lo voy a poner para el Prince of Persia 2 Para el Prince of Persia 2 porque el Prince of Persia 2 es el tipo que usa un turbante Acá no, acá están pelotas Bueno Sin embargo yo voy a ir para este lado para ver que hay La nada misma Bueno Pero soy un pelotudo Eso es de pelotudo, porque yo pensé que iba a caer ahí Pero que me creo yo, que soy un superhombre Si yo no rindo tanto en la cama No, no le voy a mandar un saludo a nadie A ver después de decir esta guarangada porque no puedo Dejemos pasar 5 minutos Si bien hoy es viernes De cancelación En Subcultura Digital Le mando un saludo a todos los muchachos de Subcultura Digital Ustedes saben que yo los quiero a todos A todos Yo hablo Yo hablo y quiero a todos Un saludo a Arleca Soldanga Gavocci Verdix Roboto La señorita Sahira Que debe estar mirando esto porque ella es de Medio Oriente Lenina El doctor Neurus También Se me estoy quedando Alejandro Uctumi Dedgai Rodrigo Ernesto Hay muchos más Malta El pibe Malta El pibe de las inferiores Tenemos las inferiores en Subcultura La reserva es El pibe retro Toma Gordini Che que lindo que se Me gustaría entrar por esa ventana y darte un beso Negra Bueno Acá hay una No sé que mierda pasa acá No me acuerdo que hay que hacer Honestamente De la que me salvé boludo ¿Vieron eso? No me acordaba yo Solo que por sentido común Me agarré Me agarré de algo Uy la concha De tu madre Te morís por pelotudo Eso es lo que te pasa Hace rato que no veo Techos Traicioneros Va Traicioneros no Porque muchas veces Encarnan Al Bonet Toma Hijo de puta T Tas Ok T 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 y como ando Lenny para el espadeo bueno esto no me sirve porque no es una de las pociones grandes no me permite ser feliz digamos y acá no te ves pero así todo te percibís bueno la concha de tu puta hermana boludo tengo que pasar corriendo acá pero mejor ahí me pongo así ahora ahí la concha de tu madre ok Ah, se abre la de abajo. Uy. Me quiero cortar la pija, boludo. No me haga que apreté eso sin querer. A ver, ¿cuál es la que no tengo que apretar esta? No, la concha de su madre, boludo. Y ahora no puedo subir más ahí. No entiendo nada ahora, ¿eh? No sé qué hay que hacer. Estoy perdido, perdido, perdido. Pero no se puede negar que nos estamos divirtiendo en grande con estos 60 minutos de Don Epi y Prince of Persia. Ustedes estaban esperando esto, ¿verdad? O sea, a la larga, a la larga, están esperando esto, ustedes. Caca de mono, ¿eh? Se correte, hijo de puta. ¡Ay! Casi me mato, ¿eh? No sé qué hay que hacer, boludo. ¿Me habré perdido acá? No sé qué hay que hacer, boludo. No sé qué hay que hacer, boludo. ¡Vamos! Guardamos. Ahí manda la ratita, la mina. Ya peleamos contra esqueletos, contra... Nos encontramos con nuestra propia sombra. Nivel 8. No está mal, ¿eh? Not bad, not bad. Me está gustando. 25 minutos nos quedan de esta maravilla. De esta maravilla de la tecnología. 1990, 1991. 1990 el juego, 1991 la versión de PC, ¿verdad? Porque salió para Apple II. La concha de tu madre. Che, pelea bien este, ¿eh? La concha de su madre, ¿loco? Che, ¿puedo hacer un salto de fe desde ahí, desde acá? A ver. Esta no hay que tomar porque esta es una bilineada asquerosa. Vamos a ver si podemos saltar hasta ahí. Pero por lo menos vi dónde está la salida. Vamos. Tiene una honda misión imposible este juego. No sé si notaron. El hecho del tiempo, ¿no? Vidas infinitas, pero tiempo finito. No, 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 no. 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 No entiendo cómo matarlo, boludo. No entiendo cómo matarlo. Pero no estoy jodiendo, ¿eh? No estoy jodiendo. No entiendo cómo mierda se espadea ese tipo. Es muy rápido, boludo. Es muy rápido, ¿eh? No, es muy rápido y no se... ¿Cómo mierda es, loco? ¿Cómo? Pero, ¿cómo guardás la espada, la reconcha de tu hermana? Eso porque apreté el botón de abajo y me olvidé. Me olvidé, ¿eh? Me olvidé. No, no entiendo, no entiendo, boludo. No entiendo cómo hacer. No me acuerdo de esto yo, ¿eh? No me acuerdo cómo de mierda era esto, ¿eh? No. Acá soy boleta, boludo, de acá la china. Me está teniendo de hijo re mal esto, boludo. A ver si lo paso así como a los pedos, al tipo. No. No hay manera, ¿eh? No hay manera. No sé cómo se espadea ese hombre. Pobre hombre, ¿no? No. Pobre hombre, ¿no? Dale, boludo. No entiendo, no entiendo. ¿Cómo es? La puta que Terremil parió, hijo de puta. Me está frenando todo el juego esto. No entiendo. A ver gente A ver gente No entiendo No entiendo cómo hacer No entiendo No, 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 no Acá estoy perdiendo Todo lo que recuperé hasta el momento Ah 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 La puta madre que Terremil parió Hijo de mil puta Ah 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero es todo tiempo real, perdónenme, yo estoy jugando de verdad acá. Acá está la salida, evidentemente. Es muy difícil ese tipo, ¿eh? Para mí es muy difícil, yo no sé cómo mierda hice. Uy, la de violines que hay en este nivel, ¿no? No sé si lo voy a poder pasar, pero vamos a hacer el intento. Claro, el otro no se te viene nunca, tenés que arrancar vos, pero cuando arrancá te la pone. Desconozco, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡La puta que te parió! Vamos a buscar la poción, ya que estamos... Ya que estoy... Me siento tan desmoralizado con cómo me cago a trompadas ese hijo de puta Que la verdad que ya no sé qué pensar Jordan Mechner Me arruinaste Me arruinó, me arruinó Buah Ay, no Pasé iguales ¡No, boludo! ¡No! 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 No, no te cerrés la concha de tu madre Bueno Este... No, no te cerrés la concha de tu madre a tu madre la reputa madre que te parió hijo de puta bueno vamos hay que seguir intentándolo que va a ser la puta madre boludo dale boludo dale que cagada eh que cagada que cagada boludo ah capaz así no capaz tomando distancia no ahí va ah 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 La puta madre que te parió Ahí va, ahí va Hay que tomar, no Hay que tomar la distancia correcta, boludo Es la distancia, estúpido Es la distancia, estúpido, como dijo, es la economía, estúpido, dijo Clinton Che, este juego, no hace falta ya ni que hable de este juego, obviamente, por eso no hablo Pero evidentemente podemos hablar de una calidad grande, ¿no? Para el año 1990, creo que estamos todos de acuerdo Y más en computadoras, ¿no? No en consolas No tiene scroll, entonces, al no tener scroll Es un juego plausible dentro de las computadoras Esas, esas putas Esas putísimas Cosas, ¿eh? Que estoy viendo ahí arriba que me mataron ¿Dónde me queda otra que intentarlo, gente? O sea Ya está, dije que iba a jugar 60 minutos Como me... Verdix me dijo Me toreó Me toreó Verdix Pero estoy hecho un pelotudo, ¿eh? Me parece que estoy adormecido Estoy como adormecido del príncipe de Persia ¿Vieron cuando te adormecés con un juego? Como que ya... Estás boludo ¿Viste? Ya... Es como en la Argentina cuando preguntás ¿Pesos? No, dólares Te dicen ¿Viste? Decís Ah, ¿por qué no? Porque soy boludo Les decís Y te mira el de la concesionaria Y te dice ¿Cómo va a salir 30.000 pesos en auto, hijo de puta? Claro, ¿eh? Preguntan cada cosa algunos Bueno A ver Vamos con El saltito de fe Judas Iscariote Judas Iscariote te va a agarrar ¿Cuánto vamos de tiempo, che? 8 minutos 8 minutos Ya está, ya está A dejar de llevar y a jugar Concha de tu hermana bien puta Hijo de puta Hijo de mil puta Mirá que esperarme ahí Sos un violín Me esperás Me esperás al otro lado de la pantalla Sobrete Los petrodólares te van a agarrar a vos Dale, pasá la concha Dale, pasá la concha De tu hermana bien puta Y ahora que me quedé encerrado Y no tengo nada acá Morí ¿Es así? ¿Me quedé encerrado y morí? O acá hay algo, a ver Acá hay algo Porque acá se cayó techo Ah, boludo Claro No, no, no ¿Y qué tengo que hacer? No, no, no No puedo estar más hecho un hijo de puta Porque ya me quiero ir de este juego Uy, qué bronca que tengo La concha de su madre, boludo Los quiero mandar a todos A la reputa que los parió Al príncipe de Persia A Jordan Mechner A Karateca A Wings of Furia A Brotherbun A Choplifter Y también, ¿sabés a quién? Los quiero mandar a la concha de su madre A los de Lowrunner También Los de Runer También me puede chupar la Happy Ahí está A la concha de su madre Hijo de puta Y encima ¿Queda apretado eso, boludo? No No me jodás, boludo Ah, no Menos mal, boludo Porque me muero, ¿eh? No me jodás, boludo No me jodás, boludo Bien, boludo No me jodás, boludo Y encima A ver, boludo ¡Solido! ion No, 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 no ¡Hijo de mil puta! No sé si puedo seguir No sé si puedo seguir por la calentura que tengo No voy a llegar a pasar el nivel Yo prometí que iba a jugar y voy a jugar Pero bueno, vieron lo que hice Tenía que dar toda la vuelta Y esa mierda que me quedó el buffer del shift Que tenía apretado, boludo Y me hizo el pasito nada más Pelotudo, qué pelotudo que soy, boludo Broma, me falta práctica este juego, boludo Esa parte requiere práctica Dale, boludo Pero la concha de su madre, loco La concha de tu hermana, loco Tan difícil es esto Tan pelotudo puedo ser No, no, pero ahí avancé bien, boludo Ahí avancé bien y no me deja la oportunidad No me deja ser feliz este juego No, no me deja ser feliz, boludo Porque avanzo y me toca Y sale todo así ¿Y qué hago si me tomo esto? ¿Me muero? A ver Listo, me morí Por pelotudo también me pasa Eso es por cumplir los designios De los hijos de puta De su cultura digital Que me dicen Jugate al Prince of Persia Jugate al Prince of Persia Por eso no quiero jugar al Prince of Persia Miren, miren, miren El quilombo en el que me metí Mirá, boludo Si tenía la distancia correcta y todo Pero no hay manera de que lo vean Che, ¿y me puedo quedar colgado de ahí? A ver, pará Vamos, vamos a tomar velocidad Vamos Casi, ¿eh? Porque pego contra la pared Miren, si me tiro un poquito antes A ver No, no, no No hay manera No hay manera Quería hacer un poco de fiesta Porque ya me estoy llegando Este juego No, no hay manera No hay tutía No hay tutía No sé cómo es No sé cómo es Le juro que aprieto Para que haga para arriba Y no me lo toma No me lo toma No me lo toma Y no me lo toma, boludo No me lo toma No, boludo Dale 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 Pero No puedo Las veces que lo pasé Este Las veces que lo pasé Bueno Me fue mal por otro lado ¿No? Me fue mal por otro lado Bueno, no importa Chao Adiós mundo cruel Este fue el Prince of Persia Para PC Para PC Para PC de OS Y espero que les haya gustado Llegamos al nivel 8 Difícil Estuve cerca de pasar este nivel 8 La verdad que me agarró la cosa esa de mierda dos veces Y este tipo me agarró 500.000 Y hasta acá llegué Creo que cuando era pibe Llegué al nivel 12 No me acuerdo Pasé el 10 Pasé el 10 Pero Y usando mega hit Por supuesto que vi el final del juego Pero yo acá Prometía que no iba a poner ningún tipo De cheat Ningún tipo de mega hit Ni nada Así que lo lamento A Yerezade O como mierda se llame Porque no No la he podido rescatar Pero ustedes vieron que lo intenté Ustedes vieron que Donipi Lo intentó ¿No? No hay manera de que De que De que me puedan acusar De no haberlo intentado Básicamente Esto fue Prince of Persia Para PC de OS Y espero que les haya gustado Perdónenme por los insultos Perdónenme que me puse muy nervioso A lo último Pero es que No vengo bien Vengo revirado Y estas cosas Me vuelven loco Porque yo estoy haciendo Un papelón Adelante de ustedes Gracias